Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video más. Hoy voy a compartir con ustedes un top de perfumes que podemos usar todo el año y es una versión para damas. Así que quédate y acompáñame. Hola, sean todos bienvenidos a su espacio El Divino Aroma. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y como ya lo escucharon, hoy tenemos un top de perfumitos para damas que podemos utilizar el año o son unas opciones que yo te vengo a traer para que consideres y posiblemente si ya las conoces, pues sepas cuáles también yo considero que podemos utilizar en todo el año. Así que pónganse cómodos, vamos a comenzar. El primer perfume, esto es un, digamos que es un top de seis, es un top de seis perfumitos, ya los tengo aquí. Diferentes marcas, principalmente de catálogo. Y bueno, vamos a ir empezando. El primero de verdad que a mí me encanta es de la línea de la vela y en este caso considero que podemos utilizar todo el año el perfume Bijou clásico. Una pócima amarilla llena de destellos dorados, glitter, un néctar especial, dulcecito. Es una familia floral frutal. Este perfume es bastante dulcecito, floral, tiene cardamomo, tiene vainilla, tiene nuez, tiene lo que son flores blanquitas. Entonces creo considero que el aroma es sutil, fresco, floral, nada agobiante, no es fuerte, no es oriental. Entonces para mí es una muy buena consideración de este perfume. Son colonias de 50 mililitros. Como ya lo comenté, este perfume tiene glitter. Aquí en México rondan entre los 100 a 130 pesos. La verdad es que tiene una duración más o menos de 5 horas aproximadamente en mi piel y yo considero que es una muy buena opción para que tú la puedas utilizar en todo el año. La segunda opción que traigo, perfumes que podemos usar todo el año, es el perfume de Avon. En este caso, segundo lugar, puedo colocar a Today Tomorrow Always Celebrate. Este perfume es un tabiquito blanco. La verdad es que a mí me gusta mucho, no sé si se lo lleguen a notar, le he dado bastante uso. Es un perfume floral, floral. Vas a encontrar en el catálogo, nos menciona que principalmente tiene limón, tiene madre selva, pero también a mí lo que más me gusta es que tiene un aroma floral blanco, suave, delicado, fresco. Es un perfume bastante bueno, es un agua de perfume. Tiene cedro, tiene en el fondo lo que es la cuestión maderosita oriental. El cedro tiene un poquito de almizcle, pero principalmente lo que vas a encontrar aquí son flores blancas como nardos, posiblemente flor de naranjo. Es un perfume bastante floral, celebrando la primavera, cualquier estación del año. Creo, considero que es ideal en el día, en la noche. Es un agua de perfume, tiene un poquito de más duración, normalmente unas 6 a 8 horas en ropa un poquito más. Y normalmente en México este perfume cuesta alrededor de los 300 a 400 pesos, pero cuando te encuentres una buena oferta, desde 200 o 250, posiblemente lo podrás encontrar. Es una línea de lujo en abón, así que es un perfume que yo considero y recomiendo para poder utilizar todo el año. Mi tercera opción es un perfume que la verdad ya es bastante, bastante conocido y pues la verdad yo creo que sí merece su mención. Y es el perfume Double Nature Cool. Este perfume representado y vendido por el catálogo de Jafra. Es un perfume floral frutal. Yo creo que muchos ya lo conocemos. A mí me gusta muchísimo este aroma. Considero que es un perfume que tiene bastantes opciones para poder utilizarse. Pero bueno, principalmente en el catálogo se destaca, dice que se destaca la guayaba, tiene lirio, tiene un poquito de sándalo o almizcle. Muchos le atribuyen un parecido a Ralph Lauren, como si fuera manzana verde fresca. Es que un perfume frutal refrescante, el lirio blanco lo acompaña bastante bien. Entonces, la cuestión frutal está siempre muy presente. De verdad que esa es una fragancia bastante refrescante. Son aguas de tocador. Son 50 mililitros. Normalmente tiene una duración de 5 a 6 horitas, por lo menos en mi piel. Y aquí en México rondan entre los 200 a 230 pesos. Y bueno, ya de repente podrás cazar alguna oferta por allí. Pero la verdad es que es un perfume que yo creo que es atemporal. Cualquier estación del año, sí puede ser en el día, en la noche. Si no te gusta lo abrumante y lo oriental, y te gustan las versiones más frutales frescas, esa es una muy buena opción para ti. También, si en algún momento en las noches no quieres algo tan fuerte, eso también es refrescante, más en época de calor. Creo, considero que es una muy buena opción. Aunque aquí podríamos colocar tal vez a todas las versiones de los Diablitos de Jafra como una opción para poder utilizar totalmente en el año. Pero bueno, esta es mi tercera opción que vengo a compartir con ustedes. La siguiente opción que traigo para ustedes es un perfume de la línea del catálogo de Stangholm. Y estoy hablando de Paradise Secret. Este perfume azulito que yo creo que es icónico en este catálogo. Es un perfume bastante dulce, pero una personalidad activa te refresca, te da energía ideal en cualquier momento del año. En el día, en la noche, si haces ejercicios, si vas a la escuela, si vas a trabajar. Es un perfume floral frutal verde. Normalmente de este destacan los frutos, destaca lo verde del bambú, destaca lo que es la cuestión floral de las frecias. Tiene bastantes frutas como lychee, tiene mango, tiene maracuya. Entonces, es una loción, es una fragancia refrescante. Normalmente esto tiene una duración de unas 5 a 6 horitas aproximadamente. Y en Kiotis últimamente, yo ya no lo he visto en catálogo, pero rondaba entre los 150 a 250 pesos aquí en México. Es un perfume que es bastante frutal, juvenil, llevadero, fresco. Por eso, si se dan cuenta, tiene hasta esta cuestión verde en su botella. Ideal en cualquier momento. Sigue en esta ronda de lo frutal. Si te gusta más lo frutal en combinación con lo floral, pero que donde predomina esta chispa de frescura, esta chispa de energía, como activarte y animarte a seguir en la rutina, creo que ese es un perfume ideal que podemos utilizar durante todo este año. En la penúltima opción, como quinta, traigo del catálogo de Jaffra otra vez al perfume Reflection. Esta es la versión plateada, como ustedes pueden notarlo. La verdad es que ya lo he utilizado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es un perfume blanco, en realidad. Es parte de la familia floral frutal amaderada. Es acuática también, tiene ese estilo. Normalmente tú le vas a encontrar pera a este perfume, pero principalmente va a estar en dominancia la cuestión floral, como el lirio acuático. Y al final va a estar acompañado de una madera que es el sándalo. Es un perfume moderno, contemporáneo, como nos dice Jaffra. Trae actitud, trae elegancia. Esto sí ya es más como para que tú lo puedas portar en trabajos, en oficinas, en escuela, en un ámbito profesional. Claramente les digo, es para todo el año, en cualquier momento. Estar en tu casa, ir a una cita, ir al cine, ir a salir. Cualquier momento es ideal para este, pero también tiene mucho ámbito profesional, laboral. Está como muy ad hoc para esta cuestión laboral, como les digo. Muy propio, muy profesional. Y principalmente es frescante. Es refrescante, tiene este toque floralito que lo hace ser liviano, ligero, moderno. No te va a abrumar. Si tampoco no te gusta lo oriental ni lo dominante, esto es para ti. Creo que es ideal en cualquier momento, si ya sea hace frío o si hace calor. Cualquiera de esta, bueno, más bien en esta versión, es muy, muy ideal para que la podamos utilizar en este año o durante el año. Y ya para finalizar, mi última opción que les traigo para utilizar en todo el año. Traigo una alternativa muy económica hecha aquí en México y se están inspirando en el perfume Victoria's Secret Bomb Shield. El agua de perfume es la versión clásica rosita, como pueden darse cuenta. Estos perfumes que tengo aquí son nacionales, son hechos en México. Son alternativas demasiado económicas, no más de 100 pesos. Son 100 mililitros, son aguas de tocador. No sé si aquí el perfume o la cajita. Mire, yo ya me lo voy a terminar. Estoy a casi nada de terminármelo. Y es un perfume bastante frutal, floral. Pues les digo que yo recomendaría aquí cualquier alternativa de este perfume, también ya muy clásico. Principalmente destaca las notas florales con frutales. Parece ser que tiene peonia, tiene un fruto púrpura y tiene orquidia. Tiene ese toque dulcecillo, dice orquidia de vainilla. Es un perfume bastante floral, frutal. Hay una gran lucha entre estos dos aromas. Y por lo menos en este perfume, creo que está bastante bien asemejado, bien inspirado en la versión original. Si tú tienes el original, si tú tienes una alternativa económica, yo te recomiendo esta versión. Creo y considero que es un perfume demasiado juvenil, demasiado chic. Tal vez un poquito más informal, si tú lo quieres ver así. Pero es ideal en todo el año. Yo considero que esto te va a poder acompañar durante todo el año, en cualquier momento, en cualquier temporada, día o noche. Es un perfume que la verdad llama la atención, a pesar de que también ya es muy conocido. Y siento que crea comodidad. Te hace sentir igual femenina. No pierdes ese sentido dulce, floral. Bastante suave, bastante predominante. Y a mí este perfume tiene una duración en mí alrededor de las 7 a 8 horas. Y la ropa tiene un poco de mayor duración. Y es una versión mexicana. Entonces, yo les recomiendo cualquier alternativa de este perfume. El original creo que anda entre 2.500 o 3.000 aquí en México. Pero es una muy buena opción que podemos usar durante todo, todo el año. Bueno, pues así ha quedado este top de 6 perfumes que podemos usar durante todo el año, visitantes. Háganme saber en los comentarios con cuáles coinciden. Cuáles ustedes pondrían aquí. También déjenme saber si quieren la parte 2 y si la haremos muy pronto. Pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido en algo. Muchísimas gracias por acompañarme y por llegar hasta este punto del video. Nos estamos viendo en otra próxima transmisión. Júense mucho donde quiera que estén y nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.